La ley 2871 surge de un acuerdo paritario, allá por finales del año 2014, no, perdón, 2011, y en momentos donde políticamente quizás los gremios firmaron un acuerdo que ellos sabían que no era la mejor ley. Y eso llevó a un proceso, y además yo la comparo con el momento cuando hicimos la 2343, que reconocimos derechos a los trabajadores que venían de los planes sociales, de los entre nosotros, los ex entre nosotros, muchos jefas y jefes, y el actual gobernador de la provincia fue quien ideó toda una estructura para llegar a la 2343, Sergio Siliot era Ministro de Desarrollo Social en aquel entonces, y hoy volvemos con una decisión política de Sergio a volver a dignificar a los trabajadores. Había que salir de la trampa que generaba en el trabajador la 2871, pero no es solamente una decisión política, hay que buscar los tiempos, hay que ver normativamente cómo se generaba este instrumento, y así lo fuimos presentando a los gremios, los gremios nos fueron dando algunas objeciones, a nadie escapa la actitud propositiva que tuvieron tanto Citrasab, ATI y UPCN para llegar a este momento. Digamos, los gremios que constituyen la intersindical en la provincia de La Pampa pusieron este tema permanentemente en discusión, y entendían que había que hacer un proceso paulatino para llegar a la construcción de este momento que para mí, la verdad, después de tantos años de estar en la Secretaría es un momento histórico, un momento muy importante, porque hay 1.053 trabajadores del Estado Provincial que adquieren plenos derechos en su vida laboral.